Firmar esta ley que crea el Ministerio de la Igualdad aquí en Ismina, indudablemente tiene una carga de simbolismo e incluso de realidad. Pero aquí estamos como Gobierno Nacional y aquí está su Vicepresidenta poniendo la cara. Poniendo la cara a Colombia, poniéndole la cara al Pacífico y diciendo una promesa de campaña que era crear una nueva institucionalidad que se preocupara por los de abajo o como yo decía en campaña, por los nadies y las nadies de este país, nace en Colombia. Esto se hubiera podido anunciar desde el Palacio de Nariño. Pero no es posible crear una institucionalidad y anunciarla desde la comodidad del Palacio de Nariño. Había que anunciarlo desde acá, desde el territorio. Al firmar esta ley, no vamos a ser ingenuos, que por razón automática alguna se va a acabar la desigualdad en el país. El Ministerio lo que coloca es el problema de frente, lo hace visible. Uno de los países más desiguales de la tierra nunca ha tenido en realidad, con muy contadas excepciones en el tiempo, Políticas para disminuir la igualdad, la desigualdad. Políticas para aumentar la igualdad. Hemos encontrado algunas relativamente exitosas políticas para superar la pobreza. Pero no es lo mismo. Desigualdad es un problema mucho más complejo que superar la pobreza, que ya de por sí es difícil. Gracias por ver el video hasta el final. Si quieres estar actualizado, no olvides suscribirte al canal del Tiempo en YouTube, activar la campanita para recibir las notificaciones y compartirlo con tus amigos y familiares. ¡Gracias!